El río es un bueno cantante Que tiene una canción brinda Toda la noche al río canta Pero uno es como otro Hay dos Cuando ellos cantan poco Que de la semana otro El río canta siempre Cuando la noche está caliente Entonces el río canta Sua la mente para vos Cantan el río La canción brinda Toda la noche canta Y al río canta Que de la noche En la noche En la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!